Tenemos que hablar de Antonio Tejado y ese robo en casa de María del Monte, donde ya sabéis que está en prisión provisional, va a declarar y además sabéis que estaría acusado de autor intelectual. Os tengo que poner unas imágenes en el programa Fiesta de Ema García, donde han hablado del tema y han dado algunas claves que quiero que tengáis la información y aparte comentarla con vosotros. Esto, lógicamente, nosotros siempre en este canal respetamos la presunción de inocencia, pero tampoco seamos tan inocentes para pensar que un juez mete a una persona en prisión provisional sin tener nada atado o ningún indicio razonable, ¿verdad? Vamos a comentar, como os digo, las imágenes, a ver qué opinar de lo que tienen que decir los colaboradores y las informaciones que van a aportar. Tienes la caja de comentarios para opinar siempre en libertad y con respeto, que es lo que caracteriza a este canal, y daros las gracias por el apoyo diario y siempre estar día tras día en este canal, en nuestra comunidad. Y si te gusta el vídeo, dale like y el que en esto se ha suscrito y lo apetezca, que se suscriba, que es gratis. Vamos a comenzar, voy a dar al play, atentos. La declaración que estamos todos esperando, todas las personas que estuvieron en la casa en el momento de los hechos ya han declarado y desde luego es la declaración fundamental que falta, porque tiene que aclarar mucho, tiene que aclarar por qué les conocía, qué relación les une, por qué insistió tantas veces en llamar a su tía ese día para saber cuándo venía. Bueno, pues hay mucho que contar y desde luego, bueno, evidentemente sigue manteniendo su inocencia, como no puede ser de otra manera. Perdón que corte, claro, es lo que os digo del juez, llamadas a su tía, preguntando insistente tal, y claro, algo que no ha comentado la periodista es la triangulación de los móviles, que justo poco después del robo estaban al lado de su casa, ciertas cositas, ¿verdad? Vamos a continuar. Es una buena estrategia procesal y la dirección letrada está muy bien porque es el último que va a declarar una vez que haya declarado todo el mundo para saber qué es lo que se ha dicho. Y bueno, pues estamos expectantes porque de ahí ocurrirá que siga en prisión preventiva o le van a salir su bajo fianza. A mí me insisten que él, desde todo el momento en el que entró y ya en eso se está basando la defensa, que se basa en la inocencia y no la participación, no solamente in situ, sino que él no fue colaborador necesario de todo el robo, porque a él le han puesto, pues no, pues que fue la cabeza pensante. Como autor intelectual. Como el autor intelectual, la cabeza pensante de toda la estrategia del robo. Supuestamente, claro. Y él lo que insiste es que no tuvo nada que ver con ese robo y que van a demostrar que no hubo participación ni intelectual ni in situ. Vale, ahora veis que van a dar más información, pero claro, aquí es lógico, ¿no? O sea, él va a negar los hechos al máximo. Y más, al principio, cuando entró, negó absolutamente todo y una vez que ya se levanta, creo que es el secreto de las investigaciones, ¿verdad? Ya sabéis que no soy abogado, pero en el momento en el que, me refiero, su abogado ya tiene todo lo que la Guardia Civil o que la Policía, sí, maneja sobre el caso, pues lógicamente con más razón puede negar y trazar una estrategia. Pero es que eso es obvio, es que lo hacen todos los abogados, todos los detenidos, porque es lo que hay, lógicamente. Sí, pero lo que supuestamente él cuenta en el calabozo es que él ha podido un día de fiesta o con amigos soltar determinada información que ayudara al robo. Entonces, al final, no es colaborador consciente, no sé cómo se puede explicar esto, sino que ha metido la pata. Pero claro, otra cosa es cómo lo valora el juez. Claro, por eso es algo complicado. Llama muchísimo la atención que trae. A ver, lógicamente, esa es su línea principal de defensa, decir que él no dio la información de su tía María del Monte, pero que tal vez en una noche de fiesta y de borrachera, pues pudo dar algún dato que a los demás, sí, autores o la banda, ya sabéis, el ruso y toda esta gente, pues que con esos datos que dio inconscientemente, pues ya trazase una estrategia para ir a casa de María del Monte. Claro, es que eso, lógicamente, es lo que va a decir. A ver, a ver, a ver, esto es importante lo que va a decir, ¿eh? Esto es importante. Pero claro, otra cosa es cómo lo valora el juez. Claro, por eso es algo complicado. Llama muchísimo la atención que tras un año de investigación, la policía determine que tienen que arrestarle, porque tienen indicios de sobra, incluso de ingresar en prisión hasta que comience el juicio y se ha llamado a declarar. Sin fianza. Si la policía no tuviese tantísimas pruebas, no estaría ahora mismo en prisión. A mí me gusta mucho el hecho de que él se declara inocente y esa presunción de inocencia hasta el día de hoy también la mantiene su tía María del Monte, pese a todas las pruebas que ha podido ya ella saber que puedan tener. Eso dice mucho de ella también. Dice mucho. Ahora vamos a escuchar al colaborador, pero quiero... Claro, es que aquí hay que dejar las cosas claras. Presunción de inocencia ante todo, por supuesto, eso está claro. Pero es que, como bien ha dicho, llevaban un año investigando, ¿no? Cerca de un año investigando. Claro, o sea, es que no te meten en prisión porque sí, llevan un año investigando. Ahora esa investigación está en el poder de su abogado para la estrategia tal. Pero, hombre, yo esto más que nada lo digo por su madre, que entiendo que es su madre, por supuesto, que decía que es que está en la cárcel porque es famoso. No, hombre, no. Hay un año de investigaciones. Mucho de ella porque a mí lo que me extraña precisamente, añadiendo lo que tú dices, Kitty, a mí lo que me cuentan es que las investigaciones de las primeras personas que señalan es precisamente Antonio y que María del Monte era ya consciente. Eso es lo que me dicen. Luego ella, de cara a los medios, lo niega. Pero a mí me dicen que desde un principio todos tenían muy claro que hablaban de él. Claro, es que le había llegado información, ¿no, Mónica, la tía María del Monte? A ver, hay que aclarar que los jueces no son tontos, que cuando un juez ya determina prisión provisional sin fianza, ya hay muchas pruebas, evidentemente le va a llevar a declarar ante el juez, porque hay una cosa en derecho que se llama el principio de inmediatez. Hay que ver físicamente cómo él se desenvuelve. Esa comunicación no verbal que tenemos todos le puede delatar o puede efectivamente aclarar la situación que se ha producido, con lo cual es muy importante que él vaya. Sí, pero... A ver, a ver, a ver. La comunicación no verbal que está comentando aquí, eso se puede entrenar perfectamente. Y más con todo el tiempo que ha tenido hasta que por fin va a declarar delante del juez. Así que no puedes basar... Es que también me fastidia esto mucho porque tú no puedes basar el dar libertad a un juez, me refiero, ¿no?, en dar libertad a una persona o mantenerla en prisión por su lenguaje corporal. Es que esto es una ridiculidad. Primero, un lenguaje corporal puede dar a entender que eres culpable, pero es que a lo mejor estás nervioso aun siendo inocente. O puedes ser culpable, saber manejar la situación y dar la impresión de que eres inocente. No se van a basar en el lenguaje corporal, por favor. Tenemos ganas de saber cómo es también su estado de ánimo, ¿verdad?, cómo se encuentra. De hecho, a mí lo que me dicen es que él se declara inocente, que la única relación que tenía con ellos era una relación de conocerlo, pero que él desconoce totalmente que hayan sido esas personas de sus círculos, que hayan sido los autores del robo. Es lo que tiene que decir. De todas formas, hay muchas cosas que a mí no me cuadran, porque María del Monte en su declaración dice que lleva tres años sin tener relación con su sobrino. Pero luego también dicen que su sobrino le estaba llamando a ver si estaba ella en la casa o no. Entonces, es que no me cuadra. O sea, ¿tenía relación con el sobrino o no tenía relación con su sobrino? Pero igual eran llamadas, pero no lo sé. Puede ser que no tuviera una relación habitual con él. Y con respecto a lo que has dicho tú, Mónica, el lenguaje no verbal también depende del caso, porque yo creo que aquí los que conocemos un poco a Antonio y hemos visto cómo es, él es una persona bastante nerviosa de por sí. Entonces, no sé si en su caso puede beneficiar. Una cosa coherente que hizo Alejandra Rubio, vamos a hacerla caso. Perdón, una cosita. Yo no sé hasta qué punto ellos no tenían relación, porque yo recuerdo en la feria de abril... Lo declaró ella. ...estuvimos en la feria de abril, era el cumpleaños, y ahí estaban en la misma caseta, que estábamos la directora, y estaba Luis Ollán y también estaba yo. Y ahí estaba, entonces, relación a abril. Eso lo declaró su declaración. Al menos en el mes de abril. Ya, lo que pasa es que no sabemos a qué tipo de relación, si era de día a día y era estrecha, o era coincidir en diferentes sitios en momentos puntuales. Lo que sabemos es que ha sido una relación de idas y venidas. Es decir, se han dejado de ver un tiempo, luego se han acercado, han estado siempre así. Y es verdad que yo también estuve ahí, la última vez que se vieron fue en el cumpleaños de María del Monte. Lo que sí que es verdad es que tuviste contacto de ellos. Yo en ningún momento les vi juro. No, pero en un cumpleaños, o sea, te tengo que invitar a mi cumpleaños, en la misma caseta. Alguna relación estrecha tengo que tener contigo, no puedo estar enfadada. ¿Y de qué familia? ¿Por qué dice María del Monte su declaración hace tres años que no tengo relación con mi sobrino? Porque igual no tenía relación. Claro, porque la relación... Es que hay que establecer qué tipo de relación. A lo mejor ella quería decir que no tenía la relación que tenía antes de continuamente verse, trabajar juntos, comer, y ahora puntualmente en ocasiones la tenía. Vamos a ver si tiene más información. Bueno, aquí ahora van a poner unos tuits del Día de la Mujer, etcétera, que están muy bien, por supuesto, pero para el caso delante de no tejado, creo que con lo que acabáis de escuchar es suficiente. ¿Qué opináis vosotros? Yo quiero dejar claro, sobre todo, presunción de inocencia y el tema de la comunicación verbal que ha dicho, creo que ha sido Maika, ¿verdad? Por favor, tú no puedes decir en televisión que una persona se la va a dejar en prisión o la van a dejar libre en base a el lenguaje corporal o la comunicación no verbal que tenga delante del juez. Es que eso no se puede, por favor. Tú puedes estar nervioso, calmado, no sé, yo estos mensajes... Bueno, esta es la información. Desde aquí, daros las gracias por el apoyo, mandaros un beso enorme, os leo en comentarios y un saludito.